Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Todo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en un perreíto en un perreíto en un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Si te hago el amor, si te hago el amor, si no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito en la pared Bote yo mi pometero 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 Pero te quiero comer, sé que voy a nacer